¿Qué representa para su gobierno la captura de este importante capo de la droga? Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico. El hecho de que en Estados Unidos se esté padeciendo de una crisis profunda por el consumo de drogas y que, como es del conocimiento de muchos, este grupo se dedicaba a elaborar droga para introducirla a Estados Unidos, esa es la denuncia que se tiene desde hace muchos años y que se haya detenido, pues es un avance. ¿Usted lo celebra? No, 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 no hay desconfianza, nosotros siempre lo que hemos pedido es que haya respeto. Pero lo capturaron allá, sí, eso es lo que yo pienso hasta ahora, de que hasta ahora, ya sea por un acuerdo o que lo detuvieron porque contaron con información de que iba a viajar, por un acuerdo. Pero eso ya lo vamos a saber. Ahora, es un avance sin duda, pero eso no lo es todo, o sea, sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos, sin restar mérito a eso, hay que también pensar en dos cosas. Primero, en resolver el problema del consumo de drogas atendiendo las causas, porque si va a seguir habiendo consumo, no se resuelve el problema del todo.